Estamos aquí y se están combatiendo muchas injusticias Quitan el trapo y no lo ponen ¿Por qué quitan el trapo? Si saben que es una cosa que debe estar ahí Y ella se mete y se mete y se mete Acuérdense que me quitaron mucha sangre Y yo ya no quiero volver a dar más problemas Yo estoy aquí para cumplir con lo que se me subordenó Me golpearon, hicieron muchas cosas conmigo Me deben de dar una protección, una solución Porque esta vez gana el pan Y aquí lo tienen Comete el pan No, 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 el pan, pan, pan Cometelo, cómetelo, 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 cómetelo Estamos aquí en lo que es México, México, México Y damos un aplauso a ellos que vienen Comete el pan Cometelo El pan, cómetelo, cómetelo, cómetelo Cometelo ¡Ah! Sabe rico, ¿verdad? ¡Ándale! Para que sepas que es pan del que es bueno Hasta tú comes pan, fíjate Pon el trapo, mamá El trapo, el que estaba ahí Calladito ¡Búscalo! El trapo El que estaba ahí, búscalo, búscalo El trapo El trapo, el trapo, el trapo ¡Búscalo! 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 No, 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 no No, 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 no No, no, no